Hola chicos chicas, sean muy bienvenidos al canal Steve el coreano latino, chicos chicas adivinan donde estoy ahora. Vemos muchos árboles y muchos edificios. Estoy llegando a Central Park, parque central de New York. Estoy llegando al parque central. Muchos caballos. Aquí están más caballos. Mira, están comiendo. Aquí está otro caballo falso, pero eres falso. Estoy caminando. Ya, vamos a entrar. Mira, perros. Edificios altos aquí al lado del parque. Hay gente disfrutando, descansando. Ah, mira. Están pintando a una niña. Están pintando. Niño, corre, corre, sube. Muy bien. Bien. Esto es el mapa del parque. Dice que este parque tamaño es como cinco veces más grande que la ciudad de Vaticano. Tan grande. Tiene mucha naturaleza, varias cosas para hacer. Y dicen que visitan como 40 millones de personas anualmente a este parque. Hay artistas o la gente que pintan y lo venden. Quiero uno también. Oh, escucho alguna música. ¿Vamos a acercar? Sí, mira. Ah, no. Perdón. Escucha. Bien. No está tan mal. Violín. ¿Qué están vendiendo aquí? Tengo sed. Agua. Quiero agua. Ya. Bueno, ahora aquí estoy donde los niños están jugando. Niños como yo. Quiero jugar. Aquí es el parque donde pueden jugar deporte como béisbol, fútbol, frisbee. Oh, el va a lanzar. Ups, ups. Chicos, chicas. Llevo casi media hora caminando aquí en Central Park. Pero este parque es gigante, muy grande. Creo que caminando media hora solamente me alcanza un tercio de total. Pero ahora me llevo mi zapato tan incómodo. Así que no voy a caminar más. Voy a volver a ir a otro lugar. Aquí en Central Park es un parque gigante donde mucha gente, un montón de gente hace actividad diferente, distinto. Cosa de familia, amigos, novios. O igual solo. Hay gente que está corriendo, trotando solo. O bicicleta. Así que es un lugar, un parque muy bueno para disfrutar su tiempo. Oh, mira. Perros. Perritos. Qué lindo. Qué tierno. Parece que aquí hay un parque de diversión chiquito. El video de hoy fue bastante corto, pero espero que han disfrutado igual. Nos vemos pronto, chicos, chicas.